Sonreí si un berretín universal de momentos placenteros se presenta Desearía que pudiera perpetuar el instante en que tus dientes se me ostentan Bebo el whisky de tu lengua y ahí no más, con el alma copeteada te sostengo Vaya a ser que en un segundo de ebriedad te secuestren los agentes del infierno Me someto hacia tu entrega, me rescata, me enloquece y me sosiega Ya no somos dos ahora, se fundieron nuestros fuegos en tu alcoba Un pasado infortunado y su intención de instalarse eternamente en tus adentros Se convierte en mi rival de estación y yo sé cómo ganarle a esos espectros Es la base de la dieta del amor, mucha risa pa' que no nos duela nada No hay vestigios de tragedia en tu colchón, porque sobran, porque sobran carcazas Me someto hacia tu entrega, me rescata, me enloquece y me sosiega Ya no somos dos ahora, se fundieron nuestros fuegos en tu alcoba No hay vestigios de tragedia en tu alcoba, me rescata, 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 Gracias.